Noticias en Español, KTVO CBS 3.2 es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Comenzamos con la primera noticia. Ben Dawson, el hombre de tercera edad, quien es de Centerville, ahora enfrenta más cargos relacionados con el sexo. Ben Dawson es un candidato para el Consejo Municipal y él ha sido acusado de la prostitución. Dawson fue arrestado nuevamente hoy y acusado de asalto con intención de cometer abuso sexual y acoso. Oficiales dicen que después de su arresto la semana pasada, otras dos víctimas se presentaron para presentar alegaciones también. La policía dice que una mujer alegó que en junio de 2011 Dawson había tocado su pierna, agarró su seno y se ofreció a realizar sexo oral con ella. Ella dijo que los actos causaron a ella a sentirse incómoda y temorosa. Otra mujer le acusó de hacer comentarios sexuales no apropiados. Dawson fue liberado después de prestar una fianza de $2,000. La policía está pidiendo que cualquier otra víctima potencial llame por favor a la policía al número 641-437-7100. El jueves de la semana pasada, Ben Dawson habló con el KTVO y se declaró inocente. Cuatro sospechosos del sureste de Iowa están bajo custodia en relación con ocho robos con escalamiento en el condado de Davis. Oficiales del sheriff del condado de Davis han detenido a William Shepard Jr., 38 años de edad, y Joshua Shaw, 17 años de edad, ambos de Drakesville. También Daniel Stoddell, 21 años de edad, de Bloomfield, y Dalton Horman, 19 años de edad, de Tumwa. El departamento del alguacil del condado de Davis continúa su investigación y espera más cargos. Shepard, Stoddell y Horman están en la cárcel del condado de Davis y cada uno de ellos están bajo una fianza de $5,000 en efectivo solamente. Shaw está en un centro para los menores de edad. Dos de los robos con escalamiento ocurrieron en octubre y seis de los robos ocurrieron este fin de semana pasada. No se vayan, regresamos prontito. Dios te bendiga, bienvenida a la casa del Señor. Hola. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido. Hola. Gracias. Soy el pastor Israel Sepúlveda. No te estás congregando, no tienes donde congregarte. Te invitamos a que vengas a congregarte con nosotros. Nos estamos reuniendo los domingos de 3 a 5, el martes a las 7 de la tarde, y también el viernes en los hogares a las 7 de la tarde. Dios te bendiga. Muy buenas noches. Soy metróloga Vanessa Alonso mirando para martes. Va a ser un día con aguaceros. Para esta noche, las aguaceros van a empezar gracias a un sistema que está viniendo del norte oeste a nuestra área. Solo expecte unos cielos nublados con aguaceros con 47 grados de tu temperatura baja para esta noche. Con los vientos sueste 10 a 15 ms por hora. Y mañana por la mañana a las 7, la lluvia va a seguir con 48 grados a las 7, subiendo a solamente 51 a las 10. Entonces, mirando para este martes, tenemos el sistema con esta baja de presión que va a seguir a nuestra área, dejando tener mucha lluvia en nuestra área. Estamos esperando para escoger 3 a 4 pulgadas de lluvia. Entonces, tener mucho cuidado si tú necesitas salir por mañana en las calles, va a estar muy mojadas. Como vamos a tener chubascos, va a ser 90% de lluvia con cielos nublados, con una temperatura alta de solamente 51 grados, con vientos norte-este 5 a 15 ms por hora. Pero hasta llegamos al fin de semana, vamos a seguir con condiciones más secas. En tu pronóstico de tiempo de Akiweather, vamos a tener sol otra vez miércoles, jueves, sábado y domingo, pero va a ser frío. Regresamos a ti, Nancy. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Vamos a estar aquí con sus noticias en español, lunes a viernes a la misma hora. Muy buenas noches.